El cuerpo sin vida y en avanzado estado de putrefacción de un hombre desconocido fue hallado flotando en las aguas de la presa La Pantera en el municipio de Villa Jiménez. El aroxizo está en calidad de desconocido. Sobre el caso, se supo que habitantes de la población de Copándalo del Cuatro pasaron por la orilla de la citada presa, momento en que observaron el cadáver y de inmediato dieron aviso a las autoridades locales. Posteriormente, al lugar acudieron los agentes de la policía michoacán y los peritos de la Fiscalía Regional de Justicia. Estos últimos rescataron el cuerpo y los subieron a una ambulancia de uso forense para ser enviado a la morgue de la región. Hasta el momento, se ignoran las probables causas del deceso. Los investigadores únicamente manifestaron que debido al estado de descomposición que presentaba el finado, no era posible determinar si tenía lesiones o no, por lo que habrá que esperar a los resultados de la necropsia respectiva para conocer más detalles. Informa parte 13, Javier Magaña.